De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando solo en ti No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás y estás aquí No quiero vida si no es contigo, 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 contigo No quiero vida si no es contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo No quiero vida si no es Siempre es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Par de llamadas al celular y tú no me contestas Mensajes, sal de mí y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí y tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo dar Que me hiciste tú que no puedo soltar Que no presente cada lugar de ti Como fue que antes no te vi Y no quiero vida si no es contigo, contigo No es contigo, contigo, contigo? No es contigo, contigo, contigo? Otra cosa mental no la puedo decir